¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de emprendimiento digital. En una ocasión anterior ya había platicado con ustedes sobre MrBeast, uno de los youtubers más importantes a nivel mundial el día de hoy, pero hoy el escenario es el estado de Chiapas. Chiapas tiene a uno de los youtubers mexicanos con mayor audiencia en todo el país y parte de Latinoamérica. Estamos hablando de Reto Jorgeis. Él es un chiapaneco con poco más de 2 millones y medio de suscriptores, casi 3 millones de suscriptores. Estuve revisando su canal y me parece sorprendente el crecimiento que tiene, que ha tenido, pero sobre todo el crecimiento sostenido que aún mantiene. De los últimos 100 videos que ha subido, estamos platicando alrededor de que estos son 2 años, poco más de 2 años cumpliendo 100, 120 videos en ese tiempo. Todos, absolutamente todos, tienen un promedio de un millón de vistas. Ese crecimiento y mantenerse con números tan elevados es algo muy difícil que hoy en la plataforma suceda y por eso el título de Reto Jorgeis y sus millones. Casi 3 millones de suscriptores. En los últimos 100 videos, mantener un promedio de un millón de vistas. Eso habla de algo que en números, al día de hoy en redes sociales, es muy difícil. Ha tenido un crecimiento también dentro de su equipo de trabajo que, por lo que pude investigar, se ha hecho de una familia, de amigos, de una familia que ha construido a lo largo de este crecimiento de su vida joven, de su vida trabajadora, pero sobre todo de su vida emprendiendo. Y eso también habla muy bien de la oportunidad que genera para los que lo rodean. Esto tomando en cuenta que Reto Jorgeis ha sido también un impulsor de distintos canales, de los cuales ya les hablaré en algún otro video, porque me parece también que los números que ellos están empezando a tener, gente que está haciendo equipo con él desde hace mucho tiempo. Hoy tiene canales propios, aparte de que siguen saliendo en su canal y sus números son muy, muy buenos. Así que hoy les dejo imágenes y por supuesto que también les dejaré en la descripción, en la descripción de este video, el link para que puedan ir a sus redes sociales, a su canal de Facebook, a su página de Instagram y a su página de Facebook también y conozcan a Reto Jorgeis, un chiapaneco con casi 3 millones de suscriptores que en sus últimos 100 videos mantiene un promedio de un millón de vistas. Esto, para los que saben más o menos de redes sociales y saben cómo se monetiza, se podrán dar una idea de lo bien que pueden ser sus números monetizando su canal. Así que el día de hoy, Reto Jorgeis, un chiapaneco youtuber que tiene un alcance internacional y esto le ha permitido consolidarse con números impresionantes. Les dejo el link, disfruten de su contenido, no tengo la menor duda de que a más de uno o a muchos les gusta y si eres un suscriptor nuevo a su canal o eres un nuevo visitante a su canal, te invito a que lo visites, me queda claro que por alguna razón importante y por el gusto que se ha generado en una audiencia muy amplia, mantiene los números que tiene. Dale like, suscríbete, activa la campanita y este es un video más para mi canal hablando de emprendedores, este es un emprendimiento digital. Estamos próximos a volver a podcast que no había podido estar grabando por estar ocupado en algunos otros temas, pero ya, estamos a nada. Ya tenemos un par de podcast listos, ya en edición, para que en los próximos días estén arriba. Saludos a todos, que estén muy bien, buen fin de semana. Nos vemos pronto. ¡Gracias!